¿Cómo dice? Un, dos, tres, y... ¡Refuerzo! ¡Refuerzo! ¡Titia Iza pide refuerzo! Llegó Mónica. ¡Titia Iza! ¡Eto! ¡Ya lo envíe! ¡Mi foto a Titia Iza! ¡Eto! ¡Te encantará! ¡Te felicitará! ¡R! ¡No te intento! ¡Vamos, vamos! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Que sigue bajando esto! ¡No la sabes! ¡Titia Iza! 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 ¡Abre María! Jorge se quedó con las ganas de levantar a alguien. ¿Dónde está Ramonita? ¿Dónde está el 2.20? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde estará detrás de la celadora? Esa si la dejan, se trepa en el puerto también. ¡Ay, bendito! ¿Acanata o subiendo por ahí para arriba enganchada? Vamos con los cumpleaños por lo pronto, mientras Moncha, la más reclamada, llega por ahí. Oye, que eso es otro orgullo a destacar en esta semana de la mujer Ramonita. Mira, ya pronto, tenemos por ahí a Naomi Ortiz, que está de quinceañero. Mientras que Kaylee Victoria cumple siete. Tenemos a Juan Gabriel, también felicitamos a Lizzy Suárez. Ella nos ve en Massachusetts. Y felicitamos a Lianli, que está celebrando 11 años. Amanda Sofía está por ahí, de parte de su abuelita y el resto de tu familia. También tenemos por ahí a Joeth Febus, Nicole García, Ida y Mari Ortiz, Brian Saeed. Por ahí está Fabiola Pagani, hija de Javier y Sandra. Así que muchas bendiciones aquí, Pagani, compañero aquí de una de las producciones. Y tenemos a Diana Mari de Aguas Buenas. En la siguiente gráfica tenemos a Keila Mari, Victoria Rodríguez. Felicitamos a Maximilian, no voy a decir apellido porque es extraño. Llegó a la mayoría para algunas cosas. También tenemos a Paola Mitchell, por ahí está Clarimar Mercado. Sebastián Alejandro, Julianelis Rivera. Seguimos con Camelia Cruz, Gabriela. También tenemos a Alondra Limar y por ahí está Gilmanuel González. Y de igual forma, felicitamos a Luz María. Pregunto a Rafael, ¿qué dónde estaba el dinero? Me entra mun, me entra mun. Mira, felicitamos a Daimara González. Por ahí está Amanda Ortiz, Derek Morales, Cristal Marí, Kelsey Marí. Dilan Emanuel, también tenemos a Valentina Villegas, Daniel Báez, Verónica Otero, Camila Andrea, Jaden. Y también tenemos a Alejandro Matos. En la siguiente tenemos a Jay Chalice, que está de quinceañero. Keirischis, de Humacao. Yadinet, también tenemos aquí a Melis Cruz, Arana Rodríguez. Y también tenemos a María Cristina, Andien Yomar e Ilianis Nicol, Arianna Rodríguez. Y por ahí también está Rafael Gabriel, Mia Yesilin. Mira, parece una artista. Y por ahí están los hermanos Vargas. Kevin y Stephanie, 17 y 18 años respectivamente. ¿Qué puntería cumplen el mismo día, diferente año? Tenemos a Lizy Cora, también a Ivana Victoria, Kevin Marte, por ahí está Adela Walker, también a Gerardo Torres, Adriana Isabel, Ian de Humacao, Miguel González, Diana Santiago, Julie. Tenemos a Keisla, también a Edith. Y la última gráfica de este primer segmento para felicitar a Jesuán Prieto. Por ahí está Axel Gerena, también Graciela Quiñones, Julio López, Héctor González, por ahí está Iliana Santiago, Nani, le dicen Nani, se llama Mercedes Suárez. También está Ángel Yaniel, Gilberto Alemán, José Ángel y Miguel Ángel, son gemelos. También tenemos por ahí a Brenda Vivoni de Guaynabo, acompañada por su amado. Así que muchas bendiciones y celebración. Vamos a felicitar a Fernando Febre, mira, ahí de las piedras, corriendo, María de Los Ángeles, felicitamos a otra María. También tenemos por ahí a Junior, que cumple 46 y María cumple 66. Seguimos con Carlitín Pagán de Fajardo. Tenemos a Agnes, muchas bendiciones para ti, llegó a los 46. Michelle, tenemos a Moni Berríos, que llegó al cuarto piso, bienvenida, se pasa bien aquí en el cuarto piso. Tenemos a Leonel Muriel, tenemos a Olga, también a Darisabel y por ahí está Brunilda Nieves, que está celebrando cumpleaños. En la siguiente tenemos a Eduardo Cruz, Michelle, Josian, un pierre. También tenemos a Carlos Vicente, Josefa Delgado, Laura Enid, Angeli, Janet Vázquez, Benji de Dorado. Me dicen que está celebrando tempranito. ¿Cómo es eso? Tenemos a Michelle Marí, también a Noemí Díaz, así como a Noel Ángel. Seguimos con Robert Jean Piel, también tenemos a Eddie Aurelio, Lourdes Rodríguez, Rafael, le dicen baby, babysito. También tenemos a Gilberto Caravaggio, Rosana Rivera, la pequeña Tayliani está ahí, se está celebrando su primera vueltita al sol. Johan Salamán, por ahí está Gilberto Alemán, Alberto Montes y Beliz Díaz. Julio Mercado, la penúltima gráfica para felicitar a Ángel Burgos, Rosienit Pérez, Vivian, también tenemos a Isabel, Nicola Alexandra, Quetzielis Camil y por ahí está también Tatiana Martínez. También tenemos a Moncho, Moncho González, tenemos a Joel Camacho, Sol Suanet, Yesenia, Ángel Pagán Cardona de Lares. Y la última gráfica de este segmento para felicitar a Valery Correa. También tenemos a Jorlie El Pagán, Lourdes Torres, ¿dónde está Lourdes? Caramba. Tenemos a Valentina Irizarry, Fabián Andrés, Alexia, Yaritza Ramos, por ahí está. Adiós, me ponen aquí el papizongo de la casa, yo pensé que era el mío porque así le digo yo el mío. Pero no, este es Gilo, Gilo Roldán. También tenemos a Noel Rosario y también está Luis Arlequín, Nick Vélez, Pablo Castrillón y Roberto Carlos. ¿Qué pasó, señor director, que usted me está haciendo ruido? Ah, no, señor. ¿Y a Lourdes cómo le cantamos? ¿Dónde está Lourdes, caramba? ¿Dónde está Lourdes? ¿Dónde está Lourdes, caramba? La coneja está suelta, la coneja de Ramonita. Good Bunny, digo Girl Bunny. Vamos con las Titia Ixa, mames. Ya me envié mi foto a Titia Ixa, hey, no, ya me envié mi foto a Titia Ixa, hey, no, te encantará, te felicitará, hey, hey. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Tú, Sara? ¿Ahora cadera? Con Titia Ixa, 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 con Titia Ixa. Paso libre. Cerebra, alílalo. ¡Mujeres poderosas, mujeres pasadas. ¡Vamos, re bonitas! ¡Itu! 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 ¡Itu!